Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a comenzar esta celebración eucarística en este día. Y en este lugar, un lugar especial para nosotros, donde se encuentra un pequeño nacimiento de agua y donde le pedimos, le rogamos al Señor que nos conceda el agua del cielo, la lluvia, que es necesaria para nuestros campos, para nuestras tierras. Entonces, le damos a Dios nuestro Señor que tenga misericordia en nosotros, que hemos pecado, que a lo mejor muchos de nosotros hemos fallado al no cuidar sus bienes y sobre todo al no tener confianza en Él. Pidámosle que nos apiade y que tenga misericordia en nosotros. Vamos a comenzar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados en un momento de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!